Sorprendentemente, David Taborga, hijo del fallecido durante la primera jornada de paro en el municipio de Puerto Quijarro, negó que la causa de la muerte de Julio Pablo Taborga, su padre, fuera consecuencia de un golpe. Aseguró que su padre perdió la vida por asfixia luego de inhalar los gases lacrimógenos utilizados por la policía durante los enfrentamientos en esa región fronteriza con Brasil. A la una de la mañana él se puso adelante con toditos, la mayoría eran trabajadores de la alcaldía y toditos le dieron la espalda, se vinieron corriendo. En ese momento el GAM lanzó al policía el GAM en ese momento cuando lanzó al policía el GAM, mi padre lo que hizo fue poner la veneta como estaba con una veneta de escudo, él lo que hizo fue poner la veneta con un brazo y quiso levantarlo el GAM. Tuvo por casi alzarlo el GAM, cuando en ese momento salió con una presión directa a su rostro y mi padre se levantó, se levantó aturbido y se cayó de espalda. Cuando nos dice usted que lo dejaron solo, ¿quiénes estaban ahí? El joven indicó que le duele la muerte de su padre y desea que se haga justicia para que descanse en paz, asegurando también que los ex cívicos detenidos tras la muerte de su padre son inocentes y que no estuvieron el momento en el que su padre quedó tumbado en el suelo. Y no pues, la mentira que dicen la gente es mentira, verdaderamente fueron hartas personas que estuvieron al otro bando y las cosas se van a aclarar de poco a poco pero todo se va a resumir porque la realidad es esa, que mi padre murió solo de acá, no murió de un palazo, lo que dice la gente. En ningún momento hubo ese conflicto de agarrar y venía paleando a mi padre, nunca hubo eso. Las personas que ahora están en la cárcel, ¿estaban en ese momento donde estaban? En ningún momento vi su presencia de ellos, fueron testimonios muy falsos y debimos relatarlo en serio, muy falsos. Me duele la pérdida de mi padre, mucho. Esa gente inocente estaba presa sin excusación, sin nada que ver. Taborga relató también que dos funcionarios de la alcaldía, un hombre y una mujer, fueron los que instruyeron que los funcionarios asistan a la movilización donde se les ofreció un pago de 150 y 250 bolivianos. El día de la desgracia, estas personas convocaron a motoqueros brasileños e incluso a lloreos para quienes la instrucción era que no haya paro según el relato. Nos convocaron, como le digo, dos personas, mujer y hombre. Nos convocaron atrás de un hospital, no sé cómo se llama el hospital, no me acuerdo si nombre, pero nos convocaron a harto, no porque no. ¿Quién quieres son específicamente? ¿Son dirigentes? ¿Son funcionarios municipales? Son funcionarios de la alcaldía. ¿Y en qué dirección trabajan? La verdad es que no sé, pero me acuerdo a su nombre, su nombre no sé, pero la triplico en la cara. De manera actual, ¿qué les dijeron a estas personas? Es decir, bajo el título, ¿de qué fueron? Nos llamaron con... nos llamaron a todos los motorqueros, nos reunimos entre unos 20 personas en ese momento, y en ese momento le sacaron los teléfonos a la mayoría de los motorqueros y comenzaron a hablar que hay que hacer el paro, que venían los de Puerto Quijarro, venían a hacer paro, y que eso no estaba correcto, y que me iban a pagar 150 bolivianos. Fueron una mujer y un hombre que nos dieron los motorqueros, y en ese momento dijeron a las 10 de la noche nos reunimos, atrás de la aduana, y en eso quedamos. Entonces cuando nos reunimos allá, ahí comenzaron a hallarse la gente, mujeres, hombres, jóvenes, y comenzaron a hallar gente de la alcaldía a pagar también, la mayoría comenzó a pagar a la gente que estaba ahí, y a la gente que estaba llegando esperaba solo su plata para hacer solo presencia nomás y irse nomás. El alcalde de Quijarro sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? En llamar gente de su propio trabajo laboral para pagar a los motorqueros porque estemos ahí, y que nos paguen 150 bolivianos, más el alcalde del David Arroyo también estuvo ahí, en ese conflicto, porque el juez que agarró cuando se acabaron los cohetes, el juez que agarró antes, porque la mayoría estaba agapando con la aduana, y cuando vieron que había más cohetes, se vinieron con fuerza, en el momento que se acabaron, también la gente retrocedió para atrás, los motorqueros, el obreo, todos los que estén en para atrás, y en ese momento, cuando me quedé para atrás, yo me quedé casi, no mucho, no muy lejos de mi padre, cuando la granada cayó, en ese momento cuando cayó la granada, mi padre le bajó el escudo, le quiso alzarlo, y salió el explosivo con fuerza del gas, y se fue directo a la cara, y en ese momento se levantó anturbido, y se cayó de espalda a espalda. Ya, ahora, ¿es cierto que contrataron extranjeros, los municipales, para esta medida de presión? Sí, extranjeros contrataron, contrataron brasileros, con unos 15, 20, brasileros también estuvieron ahí, salieron heridos también de ahí, algunos salieron heridos, salieron con con tajos, con cicatrices en la frente, con al orido de la espalda, por los piedrazos, en un momento de esos, los rodigos corrieron los asideros para su debido país, que es ahí con los manos, los rodigos corrieron, no quisieron avanzar mal, y en eso quedaron, no había más aparición. La instrucción era que, según a nosotros, que no haya paro, que vayamos contra, le dijeron que iban a estar parados toditos los asideros, le dijeron que debemos pagar 250 borrillanos, y con eso ya los asideros se contestaron, y que vinieron la tropa del asidero adelante, y los ayudeos también vinieron, le pararon hasta el mismo momento y se vinieron todos adelante con los asideros y los borrillanos quedaron atrás. El abogado de los ex cívicos acusados por la muerte, Jorge Valda, aseguró que las declaraciones del hijo de Julio Pablo Taborga dan un giro total a las investigaciones y ahora se debería viabilizar la liberación tanto de Rubén Flores y Samuel Rojas, ex cívicos del municipio de Cijarro, que fueron acusados por la muerte de Taborga. Valda además exigió a la policía y al Ministerio Público sancionar a los verdaderos responsables del deceso. Nos referimos a Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, detenidos una semana atrás en el penal de Palma Sola, y el señor Jaime Algarañás, que aún se encuentra aprendido, privado de libertad, y además en el centro de emergencias del Hospital San Juan de Dios. Hemos convocado a la opinión pública para que conozca un hecho absolutamente trascendente. El testimonio de una persona que en definitiva va a dar un giro a todo lo que ha significado esta tramoya, este show montado por parte del Ministerio Público tratando de atribuir responsabilidad a los cívicos, al ente cívico de Puerto Quijarro, cuando en realidad la responsabilidad debió haberse atribuido desde un primer momento a quienes obligaron a las personas que siendo funcionarios públicos y siendo funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, tuvieron que acudir a esta cita de violencia y a esta cita que a don Julio Taborga le costó la vida. Música 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 Música